Y la Policía Nacional, a través del componente de prevención, continúa adelantando acciones de control y vigilancia en el marco de la campaña que ha sido denominada Policía Nacional Siempre Presente. A través del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia se han adelantado campañas como la Caravana de la Alegría, un trabajo articulado con la institucionalidad para la sensibilización de la comunidad frente al uso de la pólvora. Informarles a la comunidad que está prohibido rotundamente el uso de estos elementos, la comercialización, la distribución, el almacenamiento, que sepan que pueden ser acreedores a una medida correctiva por el artículo 30 de la ley 1801, Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, el cual aplica una multa un poquito elevada. Lamentablemente, aquí en el departamento ya tenemos un niño que sufrió unas lesiones por el uso de estos elementos, por eso estamos en toda la institucionalidad en las calles realizando trabajo preventivo, también trabajo de vigilancia y control, incautando elementos para sacarlos de circulación y evitar que las familias y en especial los niños, niñas y adolescentes resulten lesionados en esta festividad. La Navidad es una época en la que las familias deberán estar en unión y ante todo en tranquilidad, por eso el llamado es a la corresponsabilidad para que padres y cuidadores estemos al tanto de los niños, niñas y adolescentes.